Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de la familia Pampliega Turcot. Lucas es nombrado, además del texto del día de hoy, en la carta a Filemón, como colaborador de Pablo. Se trata de un cristiano que se convirtió del paganismo y se unió al grupo misionero de Pablo. Seguramente, tal como puede verse en los textos, ha tenido una estrecha relación con el apóstol. Esa comunicación influyó mucho en las tradiciones de los cristianos y luego había derivado en lo que hoy conocemos, como el Evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles. Con un lenguaje culto y sutil, es quien más ahonda en la infancia de Jesús y en las actitudes de María. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que entiende a los que vivió. Hace tu amor una plenaria con un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros es el Señor. No te alejes del camino marcado, que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor impuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros es el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en este día de fiesta, en que recordamos al Evangelista San Lucas, pedimos por su intercesión que podamos también nosotros conocer bien las Escrituras. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdón, perdón, perdóname Señor. Perdón, perdón, perdóname Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdóname todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú eres el Padre, tu único Padre, tu único Padre, tu Creador. Hijo, tú eres el Hijo, único Hijo, Salvador. Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, único Espíritu, Consolador. A ti, Trinidad Santa, sea la gloria y sea el honor. Amén. 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 San Pablo a Timoteo. Querido hermano, de más me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia. Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, de la casa de Carpo y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracias, Señor. Y que tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Tus santos anuncian la gloria de tu reino, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Ale ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros setenta y dos y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay gente allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa primera casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos a este gran evangelista, San Lucas. Y acabamos de escuchar nosotros el evangelio de San Lucas. Lucas, según el cardenal Martini, nos decía que es el evangelista para los avanzados. Los cristianos avanzados en su fe. Quiere decir que ya hoy, cuando nos quedamos en la iglesia, nos queremos fortalecer y queremos entender más. Y queremos profundizar nuestro camino, nuestra vida de fe. Hoy, en este 18 de octubre, celebramos a San Lucas, evangelista. También le recordamos a nuestra madre, la Virgen de Shestad. Y bueno, pidamos que el Señor nos ilumine y nos haga vivir, así como Lucas, deseosos de llevar el evangelio. Vean lo que he añadido en este capítulo 10. Comienza luego ya diciéndonos el evangelio que el Señor designó a otros setenta y dos. Setenta y dos. Y los manda, dice también, de dos en dos. Ya aquí nos da el entusiasmo, queridos hermanos, para entender que todos somos enviados. Setenta y dos viene del doce por seis. Seis por doce. Voy a ir a la seis por doce. Ya es a mí. Seis por dos, doce. ¿Verdad? Seis por una, seis. Mal, uno llevado, setenta y dos. Bueno, ¿pero por qué? Porque aquí, los que somos enviados para predicar el número setenta y dos, significa todos. El doce significa las doce tribus. Entero etea, ñan de yo, bebes y señas. Todos los cristianos somos llamados a evangelizar, a llevar el querigma. Todos, sin excepción. Entero etea. Nadie se puede sentir excluido. Porque en realidad es esa obligación, como decimos nosotros, obligación intrínseca. Amba, eisela intrínseca. Quiere decir que sale desde vos. Sale como una obligación ya por tu propio bautismo. Peñan de yara o me eva escuende. Peñan de yara gracia. Ya es enseñante, ¿verdad? Que es a través del bautismo, nos envía por el mundo a anunciar la buena nueva. Y esto es lo que nos está diciendo. Opeago dice la setenta y dos. Amba, ere la número seis. Va, ere la ña multiplicá por el número seis. Porque todos somos enviados. Y el número seis significa nuestra propia limitación. Ah, qué interesante. Todos somos enviados aún con nuestra propia limitación. Nosotros no somos, número siete. Nosotros no somos dioses. No somos perfectos en el sentido de que ya hay cuapa hoy. Sí hay cuapa hoy. Yo soy como Dios. Yo puedo dar. No, no. Dios te elige a ti dentro de tu limitación, dentro de tu pecado, dentro de tu pequeñez, dentro de tu yaguarga y todo lo que vos quieras, ¿verdad? O sea, eso es lo que el Señor entonces nos hace entender. Los setenta y dos. Pero después continúa, ¿verdad? El Evangelio, y es muy interesante lo que dice. Y los envió de dos en dos. Los envió de dos en dos. ¿Qué significa ser enviados de dos en dos? Simplemente para decirnos que nos envían comunidad. Eso es lo que pasa justamente con las cuestiones sectarias. Por eso se les llama sectas. Porque se separan de. O protestantes también le llamamos nosotros. ¿Por qué? Y porque salen de lo esencial y de lo fundamental que es la comunidad. Y por eso que este es un mal enorme, ¿verdad? Dentro de la comunidad. Porque todo lo que significa patear contra tu propia olla o patear contra tu propia comunidad, lo único que estás haciendo es lastimando a tu propia comunidad. Porque la iglesia, eclesia, comunidad, ateuazú, upeagoñandéjna, o sea, los hombres, la humanidad. Y lo que nosotros tenemos que buscar es justamente caminar en la unidad. Caminar entendiendo la propuesta de Dios. Apealajéñandéjna, apealajéñandéjna, apealajéñandéjetejía a San Lucas. San Lucas es este gran evangelista. Que una de las características esenciales, ¿verdad?, de Lucas es justamente esto. El de hacernos entender que nosotros somos comunidad. El de hacernos entender que es la fuerza del Espíritu que nos reúne para que podamos vivir juntos, caminar juntos. Entendamos cuál es la propuesta del Señor. Y sobre todo construir comunidad. Nos envía de dos en dos. No, no, aquí tenemos que caminar en comunidad. Los romanos decían justamente, ¿verdad?, divide y reinarás, divide e imperarás. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, lastimosamente. Cuanto más fragmentados estamos, cuanto más disgregados estamos, cuanto más divididos estamos, después pueden hacer con nosotros lo que, entre comillas, el poderoso o aquella persona inescrupulosa quiera hacer con nosotros. Porque no somos unidad. No somos un pueblo, una comunidad que camina junto, que se quiere, que se ama, que lucha, que se empeña, buscando el beneficio de la comunidad. No buscando mi propio beneficio, como yo quiero y las cosas que yo quiero. Entonces pidamos esta gracia hoy por intercesión de San Lucas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que los bautizados autuemos con fe y caridad ante la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean reconocidos por su fe y compromiso de solidaridad con los sectores sociales más pobres, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que el materialismo no les impidan a descubrir a Dios y ayudar a los demás, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por los padres de familia, para que se esfuercen a fomentar el uso correcto de los bienes y preservar en la fe, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Dices que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y mil estrellas de luz sembró tu mano El hombre pone su amor y su trabajo El hombre pone su amor y su trabajo También yo quiero poner sobre tu mesa Mis cinco pares que son una promesa De darte todo mi amor y mi pobreza De darte todo mi amor y mi pobreza Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco pares te dio para ayudarte Los dos hiciste que ya no hubiera hambre Los dos hiciste que ya no hubiera hambre Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Por estos dones celestiales concédenos Padre Servirte con libertad de espíritu Para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas Que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas Y nos alcance la gloria eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque cimentaste tu iglesia Sobre la roca de los apóstoles Para que ella fuera en el mundo Signo permanente de tu santidad Y anunciara a los hombres Tu mensaje de salvación Por eso con todos los ángeles Llenos de profunda devoción Te alabamos ahora y siempre Cantando a una sola voz Santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso El universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Lucas, evangelista, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Amén. 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 En mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que predicó San Lucas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Hace unos días me han preguntado, ¿Quién es María y por qué aún hay tantos? Y en ella acuden y en ella esperan con fervor. Y algunos dicen que ya se ha ido, que es solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente, que como aquellos profundamente, la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente, y van pasando ante la vida indiferentes. María es aquel milagro que aún esperas, y hoy dentro tuyo hallarás respuestas. Y cuando sientas que te han dejado, en el camino abandonado, y sientas que ya nadie puedes recurrir. Que no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño, que de la magia tú sabes puedes recibir. Y darte cuenta que hay mucha gente, que como aquellos profundamente, la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente, y van pasando ante la vida indiferente. María es aquel milagro que aún esperas, y hoy dentro tuyo hallarás respuestas. Muy dentro tuyo hallarás respuestas. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920, en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941, y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la Iglesia Doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio Gozoso La visita de María Santísima a Santa Isabel María se puso en camino a una ciudad de Judá, en la región montañosa. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en voz alta, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordonado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, ya caú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal. Eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra. Templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el padre, Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos hermanos, estamos iniciando con la Palabra de Dios esta jornada del día de hoy. Y hoy celebramos a este gran evangelista, San Lucas, que nos deja, así como dice el Cardenal Martini, es el Evangelio para los avanzados. Nos deja un evangelio maravilloso para aquellos que ya han comenzado la vida cristiana y quieren profundizar algo más. Nosotros en el día de hoy, en la primera lectura, tenemos la segunda carta que escribe San Pablo a Timoteo, a este muchacho, a este joven que había dejado al frente de la comunidad. Estamos en el capítulo 4, 10 al 17. Lucas está conmigo, Ñandellarañe de San Pablo. Querido hermano, Dimas, enamorado de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas se ha quedado conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, ya que lo encuentro muy útil en el ministerio. A Títico lo envía a Éfeso, cuando vengas tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, también los libros y especialmente todos los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha tratado muy mal, el Señor le pagará como se merece. Y tú también, guárdate de él, que sea opuesto tenazmente a mis discursos. Bueno, y así continúa Pablo. Omo Bebuina, esta sí que verdaderamente se nota que es una carta, y es una carta muy sencilla, muy directa. Y aquí aparece, sobre todo, al final también, ¿verdad? Que el único que ha quedado conmigo es Lucas. Solo Lucas se ha quedado conmigo. Queridos hermanos, es interesante toda esta vida de Pablo. Cómo Pablo ama lo que está haciendo. Incluso dice, me olvidé. Quiere decir que Pablo también por yahuá. Quiere decir, no, hay conteneina. Ahí la pesa pesa, pesa que tenía uno para cambiar esto, para cambiar aquello. Y bueno, todas estas cositas que nosotros vemos, y todo esto que nosotros podemos leer de una experiencia fenomenal, de una experiencia profunda, de un evangelista como es Lucas. Y como yo les decía, este evangelio es para aquellos que están en ese crecimiento de la vida cristiana, pero que hacen un crecimiento siempre más profundo. Es entonces para lo que estamos avanzados, dice, en la fe, queridos hermanos. Pidamos la intercesión de San Lucas, que llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, y sobre todo nos haga amar la palabra de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La cara de tristeza de San Pablo cuando le pregunté qué pasó, sí, me dice él en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 17. Me dejó Dimas, sí, por las cosas de este mundo. Estaba muy apegado a las cosas mundanas. Se fue también Crescente y me dejó Tito, pero solo San Lucas está conmigo. Entonces, cuidado a no abandonar la tarea de evangelizar. Hay que evangelizar a los bautizados, a los que hicieron la comunión, a los que se casaron, a los abuelitos, a los enfermos. Y eso nos dice el Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículos 1 a 9. Que la miez es mucha, la cosecha es mucha, pero hay que estar orando al Señor para que nos mande más obreros, más evangelizadores, más predicadores, para que se encarguen de esta tarea de llevar, así como San Lucas nos cuenta, con alegría y con la fuerza del Espíritu Santo y también las mujeres, estamos comprometidas, es algo que San Lucas resalta, a llevar el Evangelio a los confines de la tierra. ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría!